Nidiz María Navarro, comisaria de familia de Villa de Rosario, nos habla del trabajo articulado que se va a realizar en la comisaría de familia debido a las próximas vacaciones escolares de los niñas, niñas y adolescentes del municipio. Actualmente estamos trabajando articuladamente en una iniciativa que está sacando la subsecretaría de educación, del cual comisaría de familia vamos a hacer parte de una semana de vacaciones recreativas para niños de un sector del municipio, del barrio San Judas. Vamos a estar allí con varias actividades todos los días de la semana en la jornada de la tarde para que los niños del municipio asistan a esta importante actividad y tengan una actividad extra a estar como en el tema de vacaciones estudiantiles. Bueno, ¿se busca integrar niños con la comunidad, con los padres y los funcionarios de la comisaría? Se busca llevarles un mensaje a los niños, un mensaje por cada dependencia que vamos a trabajar en estas actividades lúdicas, recreativas, para que los niños ocupen su tiempo libre y no estén haciendo de pronto actividades que no deben realizar en estos espacios o desperdiciando ese tiempo. Por otro lado, doctora Nidis, ya hay carta blanca para la creación, o creo que ya se creó la nueva comisaría de familia del municipio. Buena noticia. Sí, claro, es una excelente noticia. La comisaría ya está en marcha la otra comisaría, estamos definiendo el tema de las competencias por sectores, estamos esperando la resolución que saque el secretario de Gobierno y el jefe personal de Talento Humano con el fin de establecer cuáles son las competencias de esta comisaría y de la otra comisaría para darle trámite a las solicitudes y descongestionar los despachos de los diferentes sectores del municipio. Esto me va a entender que se repartirían prácticamente el trabajo, o sea, alguna se especializaría de pronto en algunos temas y la otra en otros trabajos o entrarían a trabajar el mismo... No, los temas son los mismos, se va a trabajar lo mismo, violencia intrafamiliar, audiencias de conciliación, permiso de salida del país, reconocimiento de paternidad, cuota adulto mayor, entre otras actividades, restablecimiento de derechos, pero lo vamos a hacer por sectores. ¿Cómo trabajan las inspecciones actualmente en el municipio? La inspección urbana y la inspección rural. Vamos a tratar de establecer ciertos barrios, vamos a trabajar desde esta comisaría en ciertos barrios y la otra comisaría va a trabajar ciertos barrios también, o sea, como por competencias, por sectores. Pero vamos a trabajar los mismos temas. Bueno, actualmente, ¿con qué personal cuenta usted para salir al campo, como se dice? Bueno, actualmente, pues, cuento con tres equipos psicosociales y la otra comisaría igual quedaríamos como en igualdad con los equipos psicosociales y con el personal para audiencias de conciliación, los abogados, los jurídicos, el tema de las psicólogas, el personal de apoyo, los auxiliares. Vamos a contar, pues, con ese personal. Ya actualmente la comisaría cuenta con personal, pero lo vamos a dividir para poder trabajar los dos de una manera articulada. ¿Otro tema, doctora Míriz? Pues ahorita vamos a trabajar también lo que es la prevención en violencia basada en género, teniendo en cuenta, pues, el aumento de casos que hemos tenido y las medidas de protección que se han otorgado por parte de comisaría de familia y dándole cumplimiento a la ley 21.26 del 2021.